Todo el mundo con las manitos arriba, a ver, a ver, a ver, a ver Hombre, silujete, todo el mundo con las manos arriba Y la palma te suene Ya suenen las palmitas arriba y arriba ¿Y dónde están los solteros? ¡Aquí estamos! Y ahora, ¿quién viene al escenario? Pirenita, 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 pirenita Claro, porque ella es la auténtica reina de la bandurria Y todos andando, andando ¡Muévete, muévete, muévete la cadera, muévete! No ha conseguido trabajo, ya estás durmiendo cara No ha conseguido trabajo Ya estás durmiendo cara ¿Cómo dices? Pero no sabes carajo Que ha traído la plata Eso te pasa carajo ¿Cómo conseguir trabajo? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora duro! No ha conseguido trabajo Ya estás durmiendo cara Claro No ha conseguido trabajo Ya estás durmiendo cara Pero no sabes carajo Pero no sabes carajo ¿Qué cosa? Que ha traído la plata ¿Dime quién es? Eso te pasa carajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo conseguir trabajo? ¡Ahora duro! ¡Ahora duro! ¡Ahora duro! ¡Ahora duro! ¡Ahora duro! ¡No era dos a los nationals! Pollo al horno te gusta Lo hemos saltado Te gusta Pollo al abrazar te gusta Bistar panado te gusta Pero no sabes carajo ¿Qué cosa? Tu Jaz think ¿Qué cosa? Que yo he traído la plata ¿Cómo que sé? Ahora Pueño al horno te gusta Pueño al abraza te gusta Claro Como un saltado te gusta Este apaldado te gusta Sí, sí Pero no sabes carajo ¿Qué cosa? Que he preparado la olla Dime, dime, dime Pero no sabes carajo Ahora Que yo he traído la plata Saltando, 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 saltando ¿Y esto te pasa que no consigue el trabajo? Pero no me importa, sirequita Mientras sigues trayéndome Mi lomito, mi pollito al abraza Mi churrasquito No me importa Ojos que la ven Corazón que no sufre ¿Y qué dicen las chicas solteras? ¡Vamos! Eso te pasa carajo Por no conseguir trabajo Sigue durmiendo carajo Que no te quejes carajo Ahora Eso te pasa carajo Por no conseguir trabajo Sigue durmiendo carajo Que no te quejes carajo Saltando, 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 saltando Sigue durmiendo carajo Sigue durmiendo Sigue durmiendo Porque tu hermanito nos mantiene ¿Quién es mi hermanito? González ¿Quién es González? El que entra cuando tú sales Ajá Con que así era la cosa, ¿no? Ahora ¡Ajá! ¡Ajá! Si me lo han tenido ¡Ajá! ¡Uy, uy, uy! Por favor Esto es cosa seria Y ahora ¿Quién es muy demás? Las chicas o chicos ¡Las chicas! ¿Verdad? ¡Sí, sí! Vamos ahora ¿Cómo dicen? ¡Ja, ja! Unita más, unita más ¿Cómo? ¡Sí, sí! Bueno, bueno, bueno Que sigue el espectáculo Y ahora Solamente las mujeres Como dicen Así 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 Moviendo la cintura 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 Cadera 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 Ahí nomás Muy bien Muy bien Eso, eso, eso Ciderita